¿Se acuerdan de esta cara, de este talento, latitud cero, modelo de a todo dar? ¿Alguno de ustedes tal vez se fueron del Ecuador cuando Crie estaba ahí en latitud cero? Puede ser. Me ha pasado muchas cosas, pero están muy bien. Es verdad, bueno, costó estar así de bien, ¿no? Porque uno como que se vuelve un poco sedentario y se olvida de hacer las cosas por darles teoría a otras. O donde uno está también en el show. Exactamente, pero ese bichito siempre está ahí. Entonces te obliga a que tú tengas que regresar y dar todo lo mejor para el público. Y aparte sí tenía esas ansias hace mucho tiempo. De regresar con algo que la gente va, el que la gente se divierta. Porque yo creo que en el mundo también me conoce a mí como animador de eventos. Pero por supuesto. Entonces yo tenía que hacer algo que a la gente la ponga igual que cuando la ponga en el mundo. Es que ustedes lo veían en un modelo de a todo dar, en realidad, estaba en un programa muy animado. Claro. Luego latitud cero tuvo un éxito muy grande y porque tuvieron incluso más éxito de lo que se esperaban. Claro, porque nosotros fuimos los primeros bailarines que se veían masculinos. Hay que recalcar. Entonces en esa época fuimos como los que ha dominado. Y hoy en día, bueno. Y eso ayudó a que se marque una tendencia. Una tendencia, exactamente. Y bueno, en mi caso yo lo supe aprovechar. Luego de todo dar, luego de latitud cero, yo me convertí en empresario de eventos. La animación, que es una explicación, está bien. Y yo dije, bueno, hay que regresar. Y aparte que me incentivado por ustedes los medios de comunicación. Porque cuando yo tenía que llevar a algún artista en asesoramiento. ¿Qué estás haciendo? ¿Y cuándo te vuelve a lanzar? ¿Y por qué no canta? ¿Y por qué no lo haces tú? Entonces el mismo medio es el que me está dando la mano. Entonces un día yo dije, ¿qué pasa si hoy yo voy a uno de estos medios y ya no me digan nada? Ay, y es como que me asusté. Entonces yo dije que empezaste. Pero que ya no me extraño, ¿no? Así es, y aparte que estaba gordito y el medio me está pidiendo eso, quiere decir que todavía está mantiendo mi talento. Así es. Entonces sí. Bueno, y se puso así como si lo ven en regio. Entonces estamos bien. Les puedo dar la receta. A Bolito ya les dije qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ya no. Oye, pero ese look que tiene Aladdín y que tiene Bolito, es espectacular. Me encanta, el gozado les queda bien. Está súper fácil, está súper, súper a la moda. Cris, bueno, sí, mala. La gente quiere escucharte cantar en este momento, nos hemos traído el electro pop. El promocional que es el inédito, el electro pop, que se llama Tú me gustas. Y me quiere que le diga. La publicita por Erick Fernández y producida por mi casa, mi colectora, que es Rosa López. Redes sociales, previnientes, por lo que está. De una, hoy, en este momento tiene la premisa y todo el mundo que nos está viendo. Hoy ya publiqué la página web que es CrisNavas.com. Hoy, hoy, en este instante, ustedes tienen esa premisa. Ahí van a encontrar todo de CrisNavas, desde sus inicios hasta la actualidad. Pueden descargar un calendario sexy que también hice para las ladies. Ok. Y todas las redes sociales están integradas aquí. Un saludo a CrisNavas.com. Bienvenidos. Y lo damos entonces por CrisNavas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!